mi gente ya después de dos semanas de estar en la casa en la cuarentena y no pude aguantar tuve que venir a hacer un poco de ejercicio a correr y aquí me conseguí uno de mis amigos que dice que es corredor de la cuarentena ya me tenía el borde tenemos que salir de pejar la mente un rato vaya pues vamos a ver si este bicho aguanta correr vamos a ver vamos a correr todo hasta arriba de la montaña miren este vídeo se mira cachimbo hasta el centro de los ángeles de nica en bajado y no hay nada de smoke se ve bien ver con la ciudad ahora estamos a ver qué tanto corremos para ya no volver a correr con otras dos semanas para terminar la cuarentena en la casa bueno vamos a hacer un poco de ejercicio por lo menos una hora digo si es que aguantamos porque no creo que aguantemos ya con esta panza tamalera como 115 libras pesa este bueno muchachos vamos a empezar a correr y los que no se han suscrito al canal suscríbase suscríbase por favor y a ver cómo nos va nos vemos allá arriba gente bueno ya llevamos como unos 15 20 minutos acá y yo creo que ya nos cansamos un poco ¿te cansaste o qué onda? un poco no hombre si apenas estamos comenzando estamos la cuarta parte miren ve aquí donde estamos se llama Griffith Park si le damos vuelta ahí se ve la ciudad pero vamos a ir hasta más arriba hasta donde llega todo hasta allá está allá arriba ya se ve no hay mucha gente mucha gente quedó en la casa bueno vamos a seguir vamos a darle ahora hasta donde llegamos bueno aquí seguimos esta es toda la ciudad de los ángeles se puede ver mucha gente acá en bicicleta mucha gente acá abajo donde ya pasamos caminando vamos a ver acá se mira la gente caminando por todos lados miren ve ahorita les vamos a enseñar un poco la ciudad está la ciudad de los ángeles acá se puede ver muy bien el centro de los ángeles ve acá se ve bien toda la ciudad vamos a tratar de subir ve aquí donde ven este es el observatorio de los ángeles pero vamos a tratar de subir hasta allá arriba allá donde llega toda la gente es lo más alto de acá vamos a poner todo de nuestra parte del Griffith Park oye Nika crees que vas a llegar o que? la verdad estoy dudando de mi físico esta es la ruta que llevamos acá tenemos que llegar hasta arriba hasta allá tenemos que llegar puta pero ya me cansé bueno vamos a seguirle bueno eh para que vean que si corremos lo prometido este auto gente que si venimos corriendo que no venimos caminando verdad y acá vamos la ciudad de San Fernando ve san Fernando papá acá venimos y para allá vamos Aracabamos Dale pues Si ganó Vamos Te explica que no eres Cansancio Curate Que pasa pues 10 minutos 10 minutos No hay break No hay break No hay break Bueno aquí viene el Nika corriendo Miren A ver si es verdad Digo si es que llega Dale pues dale 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 No hombre si este Anda con todos los poderes Ahorita Y sigue eh Y sigue Vaya Aquí se siente libre dice Y bueno acá seguimos Ya mero llegamos eh Ya mero llegamos Acá es donde venimos Hemos pasado Todo allá Allá es donde venimos Acá se ve el centro Quiero ver Acá está el centro Acá está el centro Allá pasamos Ahora tenemos que pasar de reverso Acá está toda la ciudad de Los Ángeles Bueno yo creo que Bueno yo creo que si vamos a llegar Ya nos falta poco Aquí lo pueden ver Aquí está el observatorio Y Y por allá tiene que estar la playa Y hasta aquí tenemos que llegar Bueno No se ve bien por el sol Pero ya mero llegamos Aquí seguimos Agua 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 Nos vemos Nos vemos allá arriba Por lo que falta A ver cuando hacemos una caminata entre todos Nos juntamos Donde está el Greek Theater Y nos venimos todos ve Cuando Cuando se termine la cuarentena Vaya Nica Oh que me llorando Ahí está el agua ve Este bicho venía muriendo por el agua allá ve Mirenlo ve Nica mi señal es que allá en En Nicaragua ni agua te da en verdad Proqueiro Si te dan agua allá en Nicaragua o que Hasta aquí es lo más alto De esta montaña Hasta aquí no teníamos que llegar Por ahora Ya la siguiente vez Quien sabe La siguiente vez nos vamos Hasta donde está el Sain de Hollywood Miren este ya no puede Y por lo menos llegamos hasta acá Vamos a ver Hay más o menos gente acá Bueno Ahorita les voy a enseñar como se ve Desde acá a toda la ciudad de Los Ángeles Por si Algún día se animan A venir a hacer ejercicio acá Miren ve Hasta seguridad tenemos acá ve Aquí No les va a pasar nada Bueno llegamos Ahorita vamos a ver que pasa acá Bueno mi gente por fin llegamos A este es el trayecto que subimos ve Para poder llegar hasta acá Todo acá Subimos por este cerro Bajamos por acá Miren ve todo esto subimos Y llegamos hasta acá Ahí estamos estacionados Ahí estamos estacionados Ahí estamos estacionados Ahí estamos arriba hasta el observatorio de Los Ángeles Aquí se ve toda la ciudad de Los Ángeles Miren ve Que linda ciudad La ciudad más linda del mundo El barrio El barrio coreano Acá vamos para este lado No se ve por el sol Acá es Hollywood 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 Y van a ver de acá se puede ver un poco Se ve el sign de Hollywood Se ve el sign de Hollywood Se ve un poco Por el sol se puede ver Bueno llegamos Ya nos vamos a regresar Nos tomamos casi una hora Llegar Que onda Te ve un poco triste Estas cansado Y nos falta bajar todavía Vergon pues Bueno mis amigos Suscríbanse Suscríbanse Les vamos a seguir trayendo videos Ya que el Galaxy no esta jugando ahorita Vamos a ver de que les hacemos videos Para mantenerlos un poco entretenidos Y vamos a ver a que hora bajamos Acá Porque ya hay que ir a A la cuarentena de nuevo Miren ve Downtown LA Nos vemos Hey bueno Tuvimos que bajarnos ve Por donde No subimos Y de aquí Abajaremos con las consecuencias Este chero ya se le Accidentó No hombre Allá abajo les muestro Lo que le paso a este Allá abajo les muestro No hombre Estos bichos No están hechos para estos trotes No hombre Estos bichos No están hechos para estos trotes Los metros Y ya Miren ve Lo que pasa por Aragan Hey Mis amigos Ella Hay Venimos de regreso No nos quisimos bajar por donde subimos Por Araganes Por Araganes Nos bajamos por otro lado Bueno Bueno no había camino Nos bajamos por el monte Y por venir ahí un poco despistado Le pasó Ve la consecuencia Le pasó un accidente Le pasó Un pequeño accidente pero No hay problema Eso no es nada Peor es cosa Vivía este en Nicaragua Cuando andaba en la protesta Bueno pues Suscríbanse al canal Suscríbanse, déjenle un like Un comentario A ver cuando nos juntamos Para venir acá a correr un poco Dale Salud